A ti virgencita, mué, 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 mué. Y quiero ofrecerte, mefí, tan que valiente, no me encuentres de mí. Hoy sonrío mi amor, y quiero decirte, lo que tú días sabías. Ya me explico que ama, ya nunca es la triste, porque de lograr que el alma se llama. Mi nombre es sabido, yo mi mundo lo sabe, eres nuestro orgullo, mi mágico es tuyo, tú guardas la llave. Te digo a mi, que los inocitados, bate con sus manos, que prorosa bella, y puso en el cielo, mi lloro, estas tres días. ¡Gracias! 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 ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva Josiello! ¡Viva!